Hola, bienvenidos a Laboratorio, un programa en el que podrán experimentar nuevas sensaciones cada semana. Hoy nos acercamos a uno de los hechos más significativos de la historia de la Revolución Cubana. Sobre el ataque mercenario por Playa Girón y el desarrollo de la Ciena de Zapata, en la actualidad conversamos hoy. Así que ya lo saben, desde Matanzas, muy cerquita de nuestra provincia, transmitimos estos 27 minutos de televisión que, como siempre, incluyen buena música, entrevistas y la historia de vida de un joven que será el protagonista de la emisión. Ya se los presentamos. Hola, buenas tardes. Hola, soy Leyte Guerra Marchena, soy técnico medio en biología marina, trabajo en el Criadero de Cocobrilo, donde les voy a explicar a qué nos dedicamos, pero antes lo dejamos con los adelantos musicales. Soy como quisiera un ser, pero tratando de ser yo, ni menos mal, pero en verdad, ni menos bien. Ya sabes, país, fértil espacio divino, que preciso volver a tu amor. Como siempre, traemos buena música en el laboratorio. Disfruten de este clip que hemos escogido para comenzar la tarde. Yo vine creciendo y me forjé. Soy como quisiera un ser, cual mi generación, distinta a la de ayer. Soy continuidad de mi niñez, que sigue a mi sudor, de los brazos que amé. Soy como quisiera un ser, pero tratando de ser yo, ni menos mal, pero en verdad, ni menos bien. No ha sido fácil tener una opinión que haga valer mi vocación, mi libertad para esconder. Amo sin ver lo que en el futuro tenga que acontecer, dejo el sentir más puro florecer. Amame sin temor alguno que yo he de prometer, fidelidad a mi modo de ser. Yo, yo solo tengo la razón de quien quisiera ser mejor que lo que ayer. Yo, yo como en tu mano el corazón, con toda mi virtud y egoísmo también. Sufre conmigo el error que cometeré. Sufre conmigo el error que cometeré. Goza también lo que de bien sea de lograr sin pretender. Sube conmigo el error que cometeré. Sube conmigo encontrar el escalón que evocaré para llegar a ese lugar que un día soñé. Amo sin ver lo que en el futuro Tenga que acontecer Dejo sentir más puro Floreceré Amame sin temor alguno Que hoy puedes prometer Fidelidad a mi modo Que hoy puedes prometer Fidelidad a mi modo Fidelidad a Giron es una localidad que está ubicada en la margen oriental de la Bahía de Cochinos Al centro sur de Cuba Y está situada en uno de los mayores humedales del mundo La Sierra de Zapata Por el norte limita con los tupidos bosques de Cayo Ramona Por el este con los de Guasasa Por el oeste con la costa este de la Bahía de Cochinos Y por el sur con el Mar Caribe Así es Andor y pasa a la historia en 1961 Cuando es utilizada como un punto de desembarco de mercenarios norteamericanos Con el objetivo de atacar a la revolución y al proceso social que se desarrollaba en el país Giron fue el último punto ocupado por los invasores y donde se produjo la victoria definitiva Luego del triunfo revolucionario de enero de 1959 Se desarrollaron varios programas de reanimación Y hoy la zona es uno de los principales destinos turísticos del país Tiempo para conocer al protagonista de la tarde Vivo en Agüel Grande Soy graduado de la escuela de la pesca en el Mariel Soy técnico medio en biología marina Durante mis estudios hay una temporada que es de prácticas de producción Entonces vine aquí a la ciénaga a hacer las prácticas en la pesca Y luego me empecé a interesar en el tema de cocobrilo Una vez finalizado mis estudios hice mi proyecto técnico sobre cocobrilo cubano Y una vez concluido mis estudios vengo a trabajar para acá para el criadero Me desempeño acá en el criadero como técnico en biología marina Este criadero tiene como característica fundamental o como función fundamental La cría y conservación del cocobrilo cubano Aquí contamos con más de 4.000 especímenes separados en diferentes categorías Desde ser un año hasta unos 5 O sea esa es la categoría de inicio y de desarrollo Luego está la categoría de reemplazo y de reproductores En el criadero en la época de reproducción que es desde finales de abril hasta finales de junio Es la época de la puesta en la que la cocobrila prepara su nido Nosotros entramos, recolectamos los huevos, incubamos los huevos Cuando nacen los cocobrilos son medidos, pesados, marcados Tenemos un sistema de código para identificar cada uno de los cocobrilos Y hacemos todo el manejo y cría con este específico Este fue el primer criadero que se fundó en Cuba Y uno de los primeros que se hizo en el mundo De cocobrilo cubano este es el único criadero que tenemos en Cuba En Cuba hay otros alrededor de entre 6 y 8 criaderos Pero ellos se dedican a la cría y conservación del cocobrilo americano ¿Qué pasa? Que aquí en Cuba tenemos dos especies Cocobrilo cubano y cocobrilo americano Diferencias entre ellos hay unas cuantas Pero las principales, color de la piel El cocobrilo cubano tiende a tener varios colores Matices amarillos, negros, blancos Mientras que el cocobrilo americano tiende a tener un solo color Entre gris y negro Nosotros tenemos varios programas Sin obviar la razón fundamental que es conservar esta especie Nosotros tenemos un programa para la comercialización de estos animales No es que nos dediquemos a sacrificarlos Sino que simplemente los animales que mueren son aprovechados Tenemos un departamento de Tarsidemia con un permiso CITE Que nos permite comercializar al exterior los objetos que se hagan con la piel Antes del triunfo de la revolución Una de las principales fuentes de ingreso para los cenagueros Para los pobladores de acá Era la venta de carbón vegetal y la venta de la piel del cocobrilo Durante la primera visita de nuestro comandante A la cienaga el 16 de marzo de 1959 Fecha que acogimos nosotros como la fundación del criadero Durante la primera visita a unos 100 metros del criadero Estaban dos carboneros Y cuando desciende nuestro comandante Ve que tienen amarrados dos cocobrilos Y se empieza a interesar por el tema Ellos le explican esto Que estas eran las fuentes principales de ingreso Y a ellos junto con Celia Sánchez Le da la tarea de la creación del criadero de cocobrilo Donde está actualmente Esta es una especie que está altamente amenazada Primero por la poca distribución que tiene Y segundo por el alto grado de hibridización Que existe actualmente entre el cocobrilo cubano Y el cocobrilo americano Y tercero por la caza ilícita Que existe sobre estos especímenes en el medio natural Por eso es que nosotros nos hemos reservado un poco El tema de lo que es la liberación Y tratamos de mantenerlos más aquí Como cada semana te presentamos una selección Con los clics más populares Si quieres votar puedes hacerlo a través de nuestro correo postal O el correo electrónico LV arroba telemayaveque.icrt.se Conteo que incluye información adicional Sobre la frecuencia de las emisoras de radio de la provincia Es que nosotros somos así Mezclamos la radio y la televisión Hoy con la siena de Zapata y los cocodrilos Para que experimentes nuevas sensaciones Cada semana ¡Ya! ¡Jajajaja! Una bambina caprichosa, una bambina caprichosa Esa muchacha está loca, se quita la ropa y engaña mi corazón Una bambina peligrosa, lo que quiere es otra cosa Vamos a ver quién está mal, yo le regalaré mi suelo pa' que baile Vamos a ver quién está mal, yo le regalaré mi suelo pa' que cante Vamos a ver quién está mal, lo que ella pida a mi lado lo tendrá No me digas que no, no me digas que no, que a veces yo te siento y a veces no No me digas que no, no me digas que no, y yo te estoy hablando por dentro Mira a ver tú, la vuelta que da la vida, que a veces tanto hace, que a veces siento La invasión de Bahía de Cochinos, también conocida como la invasión de Playa Girón o la batalla de Playa Girón Fue una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, entrenados, financiados y también dirigidos por la CIA de los Estados Unidos Intenta invadir a Cuba en abril de 1961 Con el objetivo de tomar una cabeza de playa, formar un gobierno provisional y buscar el apoyo de la OEA y el reconocimiento internacional, se sucedieron los hechos El 15 de abril aviones norteamericanos con bandera cubana en el fuselaje Bombardearon los aeropuertos militares de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y el Antonio Maceo en Santiago de Cuba Al día siguiente nuestro comandante en jefe Fidel Castro declara el carácter socialista de la revolución cubana Y llama la atención sobre una posible invasión, la cual comenzó en la madrugada del día 17 Con el desembarco en Playa Larga y Playa Girón de más de mil mercenarios El 18 las milicias nacionales revolucionarias y las tropas regulares del ejército cubano comienzan la contraofensiva Y en menos de 72 horas termina la operación con la derrota total de los mercenarios Así es Jeanette, ahora les propongo hacer una pausa en el tema y conocer experiencias de algunos cenagueros que día a día impulsan el desarrollo de la región Llegué al museo como administrador, posteriormente pasé a una plaza de técnico, o sea, trabajo en un departamento Donde realizo la actividad de guía de museo una vez a la semana Un gran orgullo para mí poder atender al público que viene a este museo, ya que este museo es tan interesante históricamente Ya que sufrió la primera gran derrota del imperialismo yanqui por vez primera aquí en América Latina, en Playa Girón Cuando los visitantes vienen aquí al museo, lo primero que preguntan es la cifra de los mártires caídos en Playa Girón Esto es una cosa histórica y que es de gran importancia para las personas que vienen Además, la cifra de los mercenarios que invadieron en Playa Girón Y la cantidad de las tropas revolucionarias, o sea, de milicianos Que fueron evacuadas hacia los lugares de desembarco Los zapatos de Nemesia Nemesia era una joven carbonera que soñaba con tener un par de zapatos blancos Y antes del triunfo de la revolución, sus padres evidentemente no podían comprar los zapatos blancos Surge la invasión y las personas que viven donde viven Nemesia actualmente Fueron evacuadas hacia Jabo Grande, donde se le brindaron los primeros auxilios Ella iba en un camión, un uso particular de su padre En el medio del trayecto, bombardean el camión Y mueren sus padres y hieren a sus hermanos Cuando Jesús Horta Ruiz llega al lugar donde se encontraba el camión bombardeado Se interesa por esta familia y hace la poesía de los zapatos blancos Bueno, yo soy de aquí de Playa Girón Me dedico a hacer el carbón Esto viene a mí por mi familia Desde que era muy chiquito me enculcaron eso Mi abuelo seguía para montes muy temprano, cortaba la madera y ya la traíamos para la casa Y hacíamos, parábamos la madera ya en una zona que nosotros teníamos preparada para eso Nosotros pertenecemos a la empresa Forestal y el carbón de aquí de la Ciudad Lo exportábamos para otros lugares y es el mejor de Cuba Bueno, para hacer el carbón se corta la madera en el monte Se traslada hacia los planes Entonces ya llega el proceso de pararlo Se para, se tapa con hierba Y se entierra con arena de mar Se le da un tiempo y a ese tiempo determinado se le saca Un horno puede dar de 100, 200 sacos Hasta más Bueno, este trabajo es un poco difícil Porque a veces se explota Y hay que subirse arriba del horno A taparlo y hay que lidiar con fuego Que puede ser muy peligroso A veces te puedes hasta quemar Soy instructora de danza Soy la directora actualmente de la Casa de la Cultura Municipal 19 de Abril Y soy la directora general del proyecto Teatro del Bosque Que es un proyecto de educación ambiental Donde a través de las artes también conservamos el medio ambiente Entonces aquí en Cayo Ramona hay un complejo educacional grandísimo Donde vienen niños de comunidades rurales Que se quedan de lunes a viernes aquí Y decidimos trasladar a los dos años el proyecto para acá Y hoy por hoy el proyecto tiene 17 años Y su característica es trabajar con niños Desde la edad temprana hasta los que están en el premio Yo llego al hotel mediante una solicitud de necesidad de informático en el hotel Porque ya que no tenía Solicitaron a la agencia empleadora de Playa Larga Un informático Y yo había acabado de terminar el servicio militar Y era graduado de informático Y llegué aquí hace 6 años Y la función que realizo es administración de redes del hotel Esto tiene una característica única Es que queda en el Parque Natural Cienes de Zapata Y sus entornos son muy naturales Tienen unos hermosos sitios para hacer buceos Además de las historias del local como tal Ya que aquí estamos en el lugar donde se hizo la victoria el 19 de Abril Del plano profesional me ha enseñado muchísimo Ya que yo crecí de la escuela y vine directamente por aquí Y de otras cosas tengo experiencia como tal Los eventos que se hacen aquí De fotos vuelos Los eventos de fotografía submarina Que se hacen bastante Y los 19 de Abril Que como somos sede como tal Del 19 de Abril Tengo mucha experiencia sobre esos teatros La importancia que tiene es que la cena de Zapata no tiene teatro Y nosotros en realidad somos un grupo de teatros de calle Somos un grupo de teatros callejeros Llevamos el arte a toda esa comunidad Aparte que los niños de aquí Cuando tú llegas a la comunidad Por ejemplo en Guazasa Ya los niños saben que van a hacer bosques porque esos niños estudian aquí Y cuando ven ahí ya saben bien el grupo Es que los representa a ellos Aparte que existe el Colimacao, el Pápide Pero el que los representa a ellos porque están aquí con ellos todos los días Es el Teatro del Bosque Es un orgullo muy grande Con mi poca experiencia les puedo decir esto Y nada, es un reto y un logro para mí Y pienso que para todas las personas que trabajamos en este museo Para mí vivir en la cena significa muchísimo Porque toda mi familia ha sido aquí y aquí está mi historia Y pienso que con el futuro y las nuevas opciones que va a tener la cena de Zapata Con los nuevos proyectos que tiene la cena de Zapata Se creen muchos más empleos y hay muchos más profesionales Que sean de aquí mismo de la cena de Zapata Porque el turismo de la cena de Zapata siempre estuvo dirigido Por personas que no eran de aquí como tal En la actualidad las principales actividades económicas Que se destacan en la cena de Zapata Son el turismo tanto nacional como internacional La pesca y la producción de carbón Igualmente en los últimos años El sector cuentapropista ha ido ganando un grupo de espacios Fundamentalmente relacionados con el turismo Donde se destacan confortables hostales Que ofrecen un grupo de actividades a los visitantes Naves silencios Demorada en tantos manos Submergidos Cruzo puertos, abro siglos Yo retengo instantes que se han ido Necesito irme para hallarme viva En este mundo extenso Ser capaz de caminar sin caer Por un abismo inmenso Por un abismo inmenso Pero ya sabes país País mío Necesito creer que alguien me extrañará Si no he venido Ya sabes país Fértil espacio divino Que preciso volver a tu amor Que preciso volver a ese amor Que construimos Sombra de la noche Mi silueta agita el paso Del camino Quiero Quiero Ahora soy olvido Yo retengo las derrotas Que han nacido Necesito amarte Para hacerme tierra En este canto inmenso Intentar al desandar No volver Por el sendero incierto Pero ya sabes país 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 amigo Que no quiero despertar Ausente y respirar Si tú no estás conmigo Ya sabes país Fértil espacio divino Que preciso volver a tu amor Que preciso volver a tu amor Que preciso volver a tu amor País mío Mi raíz es el sueño De los que aquí están De los que han partido Ya sabes país Que no logro vivir sin tus luces Desde el vuelo Que me dicen Que soy de aquí Que me dicen Que soy de aquí Que me dicen Que soy de aquí Que me dicen De este suelo Desde el suelo Desde el suelo Desde el suelo La victoria de Playa Girón La victoria de Playa Girón se convirtió en un enorme respaldo a nuestro comandante en jefe y al carácter socialista de la revolución cubana, a la vez que pasa a la historia bautizada como la primera derrota del imperio de la guerra. El materialismo yankee en América Latina Así es Y si te gustó el programa de hoy Ya sabes Regresa la próxima semana A esta misma hora Para juntos Experimentar nuevas sensaciones En el laboratorio Chao, chao El laboratorio Experimenta nuevas sensaciones Toda la semana La figura Entrevistas Secciones de conteo Y pare Ya no voy a llorar Ni quedarme en la oscuridad Ni quedarme en la oscuridad Apartaré los lamentos Probaré un nuevo aliento Y echaré a andar No me voy a quedar Atrapado en la soledad Cruzaré tu desierto Buscaré bien adentro Las fuerzas para llegar